Javier, yo creo que estamos en el mejor show del fin de semana de Monterrey. Del año, básicamente, que es el Quail Motorsport Gathering, que es donde están todos los autos deportivos, que eso es lo que básicamente le hace una gran diferencia a los otros shows, ¿no? Exacto, el lujo, los autos deportivos y no solamente autos deportivos, pues hay exhibición de helicópteros, hay exhibición de las comidas más finas del mundo, la bebida más fina, los relojes, o sea que este es el show del lujo total. Completamente, no solamente eso, pero cuando vienes para acá, puedes tomar todo lo que tú quieras. Y comer también. Comer todo lo que tú quieras, pero eso sí, tienes que pagar tu boleto de 600 dólares por persona. Es un evento, es uno de los eventos más exclusivos de la industria automotriz y Pebble Beach Concourse Delegance se inició como un show que solamente era el domingo, pero ahora se ha extendido todas las actividades durante toda la semana. Y aquí podemos ver desde Ferrari, Pagani, Maserati, Porsche, Mercedes-Benz, por supuesto, Bentley, las marcas más finas, las más exclusivas del mundo. Y uno de los autos más hermosos, ahí vi un Ferrari testar. Rosa, he visto carros que nunca he visto en toda mi vida, los estoy viendo aquí y es fascinante. ¿Hay algún vehículo que hayas visto que te ha llamado la atención? ¿Sabes que me llamó la atención? Guay, que está todo oxidado y no es tan real restaurado. Y es una cosa interesante ver por qué esos autos son tan especiales, que aún sin estar en estado perfecto, tiene su belleza también. Es impresionante los Porsches, ya están subiendo de valor increíblemente, especialmente en los años 70, 71, 72, todos han estado subiendo de valor impresionantemente. Uno de los carros que me gustó más fue que vi un Lamborghini Countach y ese es un vehículo que siempre tiene un lugar en mi corazón especial, porque ese es el poster que yo tenía en mi cuarto, era de un Lamborghini Countach, ¿no? Así que aquí lo tienes en vivo y un placer estar aquí. Así que vamos a seguir viendo autos y tomar una copita de champán por aquí y por allá. Una solamente. Bueno, Camilo, nos vemos en la próxima. Camilo, nos vemos en la próxima. Camilo, nos vemos en la próxima.